En las vastas tierras de China, hay personas que viven junto a millones de serpientes cada año y a partir de ahí obtienen un ingreso milagroso que asciende a 12 millones de dólares estadounidenses anualmente. ¿Has escuchado esta historia antes? Vamos a explorarla juntos ahora mismo. Dentro de este milagroso viaje de cría de serpientes se encuentran cifras asombrosas. De hecho, realmente tenemos que usar la palabra asombrosas para describirlo, porque en este pueblo, más de 160 familias crían juntas más de 3 millones de serpientes cada año, lo que provoca cambios no solo en la economía, sino también en la percepción de la sociedad sobre la cría de serpientes. La cría de serpientes aquí se ha convertido en una parte indispensable de la vida de las personas. Las cobras y las pitones son las especies de serpientes dominantes, proporcionando ingresos estables y abundantes. Con 3 millones de serpientes y unos ingresos anuales de 3.000 millones de RMB, es muy fácil ver el éxito y la impresionante escala de este modelo. La cría de serpientes en estos pueblos comenzó en los años 1980. Inicialmente, los agricultores atrapaban serpientes salvajes en el entorno natural para vender y ganar dinero, pero luego se dieron cuenta de que el número cada vez más escaso de serpientes salvajes aún tenía un gran potencial para la cría de serpientes, así que investigaron y encontraron métodos para criar serpientes por su cuenta. Cuando comenzaron la cría de serpientes, la tasa de incubación era muy baja, pero a través de la investigación y la mejora, esta tasa ha aumentado significativamente, alcanzando el 80% con aproximadamente 30.000 crías de serpientes cada año. Más del 85% de los habitantes del pueblo están involucrados en la cría de serpientes, principalmente serpientes no venenosas. Algunas familias asumen mayores riesgos, eligiendo criar serpientes venenosas como serpientes verdes, serpientes negras y cobras. Cuando se trata de la cría de serpientes, inmediatamente pensamos en construir recintos para garantizar la seguridad, y de hecho, los recintos construidos por los habitantes del pueblo aquí son robustos y se dividen en compartimentos para crear cada especie de serpiente por separado. Durante la temporada de apareamiento, las serpientes macho y hembra se encuentran, poniendo aproximadamente 20 a 30 huevos cada año con una tasa de incubación exitosa del 90%. Para lograr este número, los agricultores deben inspeccionar regularmente y eliminar los huevos dañados. El periodo de incubación dura unos 70 días. Después de la eclosión, las crías de serpientes se crían por separado en cajas de espuma o tanques para garantizar la seguridad y las mejores condiciones de vida. Cuidar de las crías de serpientes requiere meticulosidad y diligencia, pero esto ha aumentado significativamente la tasa de supervivencia de las crías de serpientes. Las serpientes necesitarán unos 12 a 18 meses para madurar y alcanzar un peso promedio de unos 2 kilogramos por serpiente. El cuidado de las serpientes incluye el monitoreo de enfermedades, la dieta y la reproducción. La comida de las serpientes consiste principalmente en ranas y ratones, alimentos simples que se encuentran fácilmente en las áreas rurales, lo que facilita aún más el proceso de cría de serpientes en este pueblo. Cuando maduran, las serpientes suelen usarse para carne, medicina y vino. En la medicina tradicional, se cree que las serpientes ayudan a tratar enfermedades óseas, articulares y el clive mental. Sin embargo, la cría de serpientes también genera controversia por parte de las asociaciones de bienestar animal. Se preocupan por la sobreexplotación y las condiciones inadecuadas de cautiverio que afectan la salud y la supervivencia de las serpientes. A pesar de las controversias, no se puede negar que la cría de serpientes ha aportado muchos beneficios económicos y de salud a las personas. Los productos de serpiente no solo son populares localmente, sino que también se exportan a muchos países de todo el mundo, contribuyendo a aumentar los ingresos y mejorar la vida de las personas. Vemos que la cría de serpientes no es solo una profesión simple, sino también un arte que combina conocimiento y cuidado meticuloso. La cría de serpientes ha traído a estos pueblos de China una nueva vida, con cifras de ingresos impresionantes y un desarrollo continuo. Y tal vez algún día tendrás la oportunidad de visitar estos pueblos de cría de serpientes para experimentar de primera mano las maravillas que trae la cría de serpientes. Creo que nuestro viaje de exploración no termina solo en entretenimiento y relajación, sino que va más allá para hacer nuestras vidas más significativas. Entonces, no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir acompañándonos en futuros viajes de exploración. No te vayas aún, porque a continuación aprenderemos juntos más sobre los momentos interesantes y significativos de la vida. Comencemos ahora mismo. Tú, uno de los avances significativos en la agricultura moderna, es el método de fumigar pesticidas usando helicópteros. ¿Sabes cuál es el propósito de esta práctica? Es un método que ayuda a los agricultores a proteger la paja seca en sus campos. Visitando una línea de procesamiento de pollo, te sorprende este proceso de limpieza. La demanda global de pizza está aumentando, así que así es como las fábricas satisfacen las necesidades de la gente. No olvides presionar el botón de suscripción si disfrutaste el viaje de exploración de hoy. Una vez soñé con abrir mi propia granja de ganado, pero aún no lo he logrado. En una granja de ganado, las vacas secas, las vacas recién ordeñadas y las vacas lactantes reciben dietas diferentes. ¡Wow! A mis vacas les encantará esto después de que termine la fumigación de hierba seca. Este método de transporte es realmente eficiente. No cuesta mucho invertir en él, pero es muy útil. Tan pronto como dejó de nevar, ¿podría este hombre realmente palear la nieve solo con una camiseta y pantalones cortos? Quizás este sea el método más eficiente de quemar paja que he conocido, ahorrando mucho tiempo. Con solo esta máquina de riego, todo tu gran campo puede ser regado adecuadamente. El clima donde vivo es muy caluroso. Quiero disfrutar de un helado frío ahora mismo. Deja un comentario con el número 3 si disfrutaste el viaje de exploración de hoy. Después de cosechar los tomates, sus tallos se convierten en un problema para los agricultores. Necesitan ser gestionados para preparar una nueva temporada. Este extractor de raíces portátil es realmente útil para varios cultivos. Cultivar tomates en invernaderos es uno de los métodos de cultivo más populares hoy en día. ¿Por qué usan esta máquina para triturar madera en lugar de cosecharla como de costumbre? Antes de comenzar una nueva temporada de siembra, los agricultores siempre tienen que limpiar sus invernaderos. Este cortacésped tiene un diseño muy especial. Me impresiona mucho. Presiona el botón de suscripción ahora mismo si encontraste interesante el viaje de hoy. Podas a menudo los árboles de cítricos en tu granja. Si es así, esta máquina de podar es realmente adecuada para eso. Or, la tecnología moderna ha impactado mucho nuestras vidas. O, este es un método rápido para transportar arroz. Necesito aplicarlo en mis campos. ¿Puede alguien contar cuántas cajas de tomates se han sacado del invernadero? Deja un comentario con el número 6 si encuentras esta máquina muy útil. El trabajo de los agricultores de plantar plántulas será mucho más rápido gracias a este sistema. Esta máquina automática de excavación de suelo parece estar bailando en el gran campo. Si a menudo comes platos a la parrilla, seguro necesitarás esta máquina automática de atado de carne. No olvides presionar el botón de suscripción si disfrutaste el viaje de exploración de hoy. En las grandes fábricas, los sistemas automáticos de empaquetado, manejar tocones de árboles ya no es un problema difícil gracias a esta máquina. Cortar tubos de hierro nunca ha sido tan fácil. El cortador láser es un gran invento humano. Debido a que esta cuchilla es tan afilada, creo que sus manos deben estar bien protegidas. He visto muchos momentos de rodar masa, pero todavía no sé para qué tipo de pastel es. A menudo aflojar la superficie del suelo ayudará a tus plantas a crecer mejor. ¿Te gusta comer cebollas? Mi madre a menudo las añade a los platos. Vamos a cortar las enredaderas de tomate y a limpiar las plantas viejas antes de comenzar una nueva temporada. No olvides presionar el botón de suscripción si disfrutaste el viaje de exploración de hoy. ¿Es este un clip de video en reversa? ¿Por qué están devolviendo los tomates a los campos? Tus pasteles sabrán mucho mejor si les añades una hermosa capa de crema encima. Deja un comentario con el número 8 si disfrutaste el viaje de hoy. Tus vacas están esperando su heno. Trátalas tan pronto como el heno se ha transportado a la granja. ¿Cuál es el nombre de este plato? ¿Puedes sugerírmelo en los comentarios? El trabajo de estos robots es fascinante. Dan forma al pan. La capacidad de estas cosechadoras combinadas es tan grande que nos asombra. Este comedero especial para pollos está hecho completamente de tubos de PVC. ¿No es interesante? Fertiliza regularmente tus plantas y crecerán rápidamente. Sorprendentemente fácil. ¿Qué crees que hicieron para quitar la piel? Estás presenciando todo el proceso de producción de los clásicos alfajores negros con mucha salsa de caramelo. No veo a ningún trabajador en estas imágenes en absoluto, lo que hace que esta línea de procesamiento de pollo sea realmente impresionante. Entonces, este es el responsable detrás de tus paquetes, ayudando a las empresas de envío a clasificar la mercancía. Tan impresionante como otras líneas de procesamiento de alimentos, la industria de la fabricación de helados siempre nos trae imágenes extremadamente cautivadoras. ¡Guau! ¡Qué robot tan adorable! Realmente quiero tener un robot así. Esta pistola de agua asegurará que los campos de patatas reciban un suministro adecuado de agua para su crecimiento. ¿Quieres probar tu mano en este tipo de trabajo? Es difícil decir cuál es el producto final de este proceso. Con la carne de hamburguesa lista, ahora solo necesitamos un poco de pan, el trabajo diario de los agricultores, líneas de ensamblaje para maquinaria y equipos de automatización para la producción, procesamiento y envasado de pan. Aprecio mucho trabajos como este que utilizan la tecnología para llevarlos a cabo. ¡Oh! Una máquina trituradora de madera es asombrosa. Un casco de barco gigante con forma de catamarán impreso en 3D. Con una velocidad máxima de 136 kmh, ¿podría este ser un medio de transporte en el futuro? Línea de ensamblaje para equipos mecánicos automáticos para pelar y cortar manzanas. Este video presenta un proceso moderno en la cría de cerdos y el procesamiento de carne, mostrando avances en la industria ganadera. A través de la aplicación de tecnología y automatización, este proceso ofrece una alta eficiencia y garantiza la calidad del producto. Además, también abre oportunidades para investigar e implementar métodos de protección ambiental y mejorar la calidad de vida. En cuanto a la jubilación, desearía poder tener un trabajo como agricultor en algún bonito campo. La belleza agrícola a veces me deja sin palabras con su encanto. La leyenda cuenta que en el siglo XVIII, los pobres en Nápoles solían usar pan para sostener ingredientes simples, lo que dio origen a la pizza. Contar con esta máquina haría que el procesamiento de pescado vivo fuera muy sencillo. He hablado realmente sobre las máquinas CNC muchas veces antes y cada vez tengo que elogiar sus capacidades. ¿Qué piensas que sería un salario adecuado para trabajar en un taller de producción de acero? Creo que una máquina cortadora de vegetales es una herramienta indispensable en las cocinas. Esta es una de las mejores herramientas para mover piedras grandes. Para grabar en aluminio, la gente utiliza la máquina láser de fibra óptica. ¿Ya sabes cómo se ensamblan los automóviles? Es increíble lo que está sucediendo dentro de una fábrica de queso. Supongo que estas son burbujas de algún tipo de animal y las están procesando para hacer algún tipo de alimento. El brazo robot de MIT está revolucionando la industria textil con tejidos de punto informatizados avanzados y fibra reactiva. Aunque no hay un consenso claro sobre el origen de las papas fritas, se especula que pueden haberse originado en Bélgica o Francia en el siglo XVII. Este transportador de carga controlado, remotamente con pequeñas ruedas oruga, puede transportar cargas de hasta 2.2 toneladas. Este es todo el proceso de instalación de un rotor de turbina de vapor de 238 toneladas en la planta de energía nuclear de Acuyo. O pimientos empaquetados y dispuestos por color como semáforos. Probando el experimento de pasta de dientes de elefante más grande del mundo en el patio trasero, ¿conoces este experimento? Esta es la línea de producción química, desde la mezcla hasta el producto final, que incluye configuración, agua purificada, equipo de producción y envasado. El recolector de arándanos es un avance significativo en la agricultura moderna, que aporta muchos beneficios tanto a los agricultores... 41. Una de las fortalezas de los brazos robóticos es su adaptabilidad y flexibilidad. Pueden programarse para realizar diversas tareas de embalaje sin intervención humana. La bobina de Tesla, QCW, emite rayos que miden 6 pies de largo. Estos rayos artificiales se generan a partir de esta bobina. Esta losa de roca mide aproximadamente 18 pulgadas por 18 pulgadas. Y el tiempo que tarda esta sierra en cortarla por la mitad es de 2.26 minutos. Limpiar matrices de paneles solares con vehículos aéreos no tripulados es una solución ideal para garantizar la eficiencia y durabilidad de los paneles. Atraparona la cría de un calamar gigante y está tratando de aferrarse a su pequeña cría. Me fascina la forma en que opera este vehículo para plantar vegetales. Observa este robot siendo programado para dar forma a un bloque de arenisca. Este es realmente una herramienta perfecta para recolectar ciruelas caídas alrededor de la base. Antes de la maquinaria moderna, así es como los agricultores eliminaban las cáscaras de los granos de café. Hoy en día, la mayoría de las instalaciones de empaque de huevos han pasado a líneas de empaque automatizadas. Aquí tienes una precisa línea de ensamblaje de fabricación de piezas de automóviles. Este debe ser el momento más maravilloso del año para los agricultores de trigo. ¿Sabes qué tipo de pez es este? Tienen un apodo interesante, pez volador, pero sin alas. Esta es una vista común en talleres de costura, y lo maravilloso es ver la actitud positiva y trabajadora de estos dos chicos. Esta impresora de tarjetas de felicitación es bastante diferente a lo que imaginaba. Pensé que se vería como una impresora regular. Para tener suficientes materiales para la construcción, tienen que triturar incluso piedras grandes. Me gusta como agregan una hermosa capa de hierro a los neumáticos de esta máquina. Observa de cerca el proceso de enrollar una bobina de principio a fin. Los tomates en el invernadero, cuando todas las hojas caen, se introducen en un molino para hacer abono para las plantas de tomate de la próxima temporada. Un pequeño aerodeslizador es el vehículo perfecto para que explores campos vastos. Tengo que decir que esta es una de las actividades más agradables para los fabricantes de pasta. Supongo que es una aleación súper a base de níquel. ¿Qué piensas? O es una máquina de impresión de etiquetas para botellas de vidrio. Un cortacésped no tripulado de alto rendimiento te permite ordenar rápidamente el área. Veo una silla de madera siendo cortada. ¿Crees lo mismo que yo? Cada vez que ves un video es una experiencia de aprendizaje. En este momento estás viendo cómo los agricultores plantan semilás de maní. El cuarzo calacata es la elección perfecta para tus encimeras de cocina. Por favor, no confundas esto con una acción mala. Estos chicos solo están barriendo abejas en un contenedor y no les hacen daño. Detrás de escena, cultivo automatizado de plantas de dinero. Veamos cómo lucirá una línea de ensamblaje de fabricación de arena. Aplicar una capa delgada de cal para preparar el campo de cebollas. Realmente es un tren turístico casero único. Oh, es solo un estante de secado de pescado. Los lugareños llaman a este producto terminado pescado seco. Rociar en el viñedo todas las mañanas es como saludar al nuevo día para el viñedo. Esto es un tren turístico casero. que este tanque antiaéreo está teniendo algunos problemas. Parece que está fuera de control. Tras cada delicioso sorbo de agua de coco, hay historias de meticulosidad y dedicación de trabajadores esforzados que elaboran día y noche en la planta de procesamiento. Este momento me hace sentir como si fuera la puerta mágica al dulce mundo de la infancia. El pan es uno de los tipos de comida más populares en el mundo. En muchos países puedes encontrar panaderías en cada esquina y a menudo se utilizan en muchas comidas diarias. ¡Guau! La asombrosa belleza de la tecnología y la artesanía realmente hace que no sea difícil apartar la vista de la pantalla. Este plato ligero de estilo turco está hecho con granada y fruta de perro come, con un aroma maravilloso. ¿Crees que este arado debería aplicarse a la industria del entretenimiento en lugar de ser una herramienta agrícola? ¿Te gustan estas líneas de producción de fideos instantáneos? Por favor, suscríbete a nuestro canal para seguir viendo estas líneas de ensamblaje. Además de los tentadores y satisfactorios platos de papas, ¿quién puede olvidar el irresistible sabor crujiente de las rodajas de papas fritas? ¿No te parecen fascinantes estas líneas de ensamblaje de empaquetado de mantequilla? Por favor, comenta y La herramienta número uno para hacerme saber que estás satisfecho con ello. Oh, una máquina perfecta para dar forma a albóndigas y hamburguesas. ¿Necesitas una máquina así? La producción de seda a partir de gusanos de seda es una industria antigua y fascinante. El proceso comienza con la cría de los gusanos de seda y termina con el tejido de los hilos de seda en piezas de tela de seda. Este proceso es extremadamente laborioso y consume mucho tiempo, lo que añade aún más valor a las telas de seda. El primer momento te llevará al mundo lleno de varios tipos de pasteles en una moderna instalación de producción de panadería. La instalación de esta placa de circuito para una de las unidades de suministro de energía se ve satisfactoria, ¿verdad? Realmente me encantan los pasteles rellenos de chocolate. Se ven tan dulces y tentadores. Adoro absolutamente los pasteles cubiertos de chocolate. Se ven tan dulces y tentadores. La carne de pollo es una rica y popular fuente de nutrición en muchas culturas de todo el mundo. Es maravilloso que el robot clasificador de artículos pueda operar de manera continua e incansable, a diferencia de los humanos. Hoy en día, las máquinas CNC juegan un papel crucial en las industrias modernas de fabricación y metalurgia. Siempre me encanta el sabor dulce y ácido de las frutas kiwi. 10. Me pregunto qué área tendrá la suerte de tener estas impresionantes alfombras verdes. ¡Guau! El avance de la tecnología de impresión 3D ha traído muchas mejoras notables en la industria de la construcción. Los viveros automatizados combinan la tecnología y la naturaleza de manera armoniosa, creando viveros increíblemente hermosos. Simplemente mira estos pasteles. Son perfectos para un desayuno o una merienda por la tarde con amigos. ¿Y qué tal estos panes? ¿Cuántos quieres para tu desayuno? La línea de procesamiento del jamón es un sistema complejo y finamente ajustado, que requiere profesionalismo y habilidades técnicas elevadas. Simplemente mira este arado de suelo. Parece que está saltando como un canguro. ¿Es tan fascinante? Para garantizar la seguridad alimentaria durante el proceso de envasado de la leche, las fábricas utilizan líneas de envasado totalmente automatizadas. Me quedé sorprendido cuando vi las imágenes del proceso de envasado de naranjas en una fábrica. Es realmente grande y moderno. ¿Te gustaría unirte a la cosecha de hierba en el campo con esta máquina inteligente? ¿Te gusta esta línea de clasificación y embalaje de manzanas? Si es así, por favor escribe el número 1 en la sección de comentarios. Echa un vistazo a cómo estas pizzas se procesan sin problemas gracias a las líneas de montaje automatizadas. El momento en que esas chispas se elevan como fuegos artificiales deslumbrantes es evidencia del éxito de la industria del acero hoy en día. Es sorprendente que un conejo tan lindo sea creado por las manos de un robot. El aceite de oliva no solo es una parte esencial de la cocina, sino que también ofrece numerosos beneficios para la salud y un valor nutricional notable. La línea de producción de helados no es solo un proceso de fabricación, sino también una obra de arte creativa y visualmente atractiva. Me pregunto, ¿quién creó esta asombrosa cosechadora de maíz, realmente digno de elogio? ¡Guau! Este árbol bonsai está bellamente recortado. Me pregunto, ¿a qué maravilloso lugar será trasladado? Este chico está trabajando en un campo inundado, pero parece estar disfrutando. ¿Puedes adivinar qué tipo de planta o vegetal están cultivando? ¿Es productivo cavar hoyos para plantar árboles de esta manera? Pensé que estaban cosechando la planta entera de maíz, así para fermentarla como alimento para animales. Pero, ¿por qué la están disparando directamente hacia el cielo? ¡Dios mío! Apuesto a que no puedes contar todos los patos en este video. Es tan difícil como contar las estrellas en el cielo. Mirando desde arriba, estoy sudando solo viendo a este chico cortar el césped. Realmente trabaja duro. Pero para trabajar con campos grandes, aún recomiendo usar máquinas como esta. Imagina cuántas personas y cuánto esfuerzo se necesitaría para cosechar este campo de trigo. La forma inteligente es usar esta máquina cosechadora. ¡Guau! Nunca esperé que las delicadas flores se pudieran empaquetar automáticamente de manera tan perfecta como esto. ¿Necesitas un arado de suelo para tu temporada? Ahorra bastante tiempo y esfuerzo. ¿Esta mujer está polinizando las flores? Esta máquina representa un avance significativo en la industria de fabricación de platos de plástico. Su alto nivel de automatización aumenta la productividad y reduce la dependencia del trabajo manual, al mismo tiempo que mejora la calidad del producto. Antes de su gran y vibrante apariencia, ¿cómo lucen los fuegos artificiales en las instalaciones de producción? ¿Eres fanático de los platos de algas marinas? Si es así, este momento de cosecha de algas seguramente te brindará una inmensa satisfacción. ¿Alguna vez te has preguntado cómo optimizar el proceso de horneado? La respuesta se vuelve clara cuando descubres máquinas automáticas para batir huevos y mezclar como esta. La gente suele decir que si comes una manzana todos los días, todas las enfermedades, mágicamente, se mantendrán alejadas de ti. A muchas personas les encanta el sabor refrescante del coco, pero evitan consumirlo porque no saben cómo lidiar con su cáscara gruesa y dura. Esta máquina es la solución perfecta. Pegar las tablas de madera juntas para hacer gimbals requiere manos extremadamente fuertes y hábiles. Sin embargo, esta tarea difícil ahora puede ser realizada completamente por robots. No sé si este momento se trata de probar el flujo de tinta del bolígrafo o de crear otra sinfonía. Empacar cosméticos puede parecer bastante monótono, ya que los trabajadores repiten las mismas tareas continuamente, pero simplemente mira esos frascos de cosméticos siendo llenados y quedarás hipnotizado. ¿Puedes adivinar cuántas cajas de papel pueden empacar estas máquinas en un día? ¿Alguna vez has visto o probado ruedas de queso tan grandes como estas? Si es así, comparte tu experiencia con nosotros. El procesamiento del acero 1045 para bases de moldes de goma. No pensé que la cosecha de uvas pudiera ser tan fácil y rápida como esto. Esta máquina amasadora de masa parece realmente interesante. Este método fresco de amasado. A partir de ahí, los pasteles que se hacen también se vuelven más suaves y aún más especiales. Esta máquina para mover ladrillos ahorrará una cantidad significativa de trabajo para estos trabajadores. ¿Qué tan avanzadas pueden ser las máquinas modernas de inspección de seguridad? Solo pasando unos minutos, ya ha completado su tarea. Los troncos de árboles antiguos y profundamente arraigados serían difíciles de manejar sin el apoyo de esta máquina para extraer tocones de árboles. ¡Dios mío! ¿Qué le pasó al avión? ¿Y cómo puede hacer eso la grúa? Plantar árboles será más fácil si sabes cómo cavar canales de agua Plantar árboles será más fácil si sabes cómo cavar canales de agua y aplicar el método de riego de estos agricultores inteligentes. Para lograr campos verdes exuberantes, es crucial rociar los pesticidas adecuados en el momento adecuado para ayudar a las plantas a evitar plagas y enfermedades dañinas. ¿Te gustaría unirte al equipo de producción mecánica profesional? Programar y controlar máquinas como esta por ti mismo es realmente genial. Pensé que era un gran palo de mantequilla, pero estaba equivocado porque en realidad es una instalación de fabricación de aluminio. ¿Cómo podría haber mantequilla allí? Vaya, tantos camarones. Si no me equivoco, los triturarán para alimentar a otra especie. El vino de uva es una parte integral de la cultura culinaria, habiendo sido producido durante miles de años y quizás el tipo de vino más antiguo del mundo. ¿Cómo se llama este método de pintura simple? Los cosechadores de arroz son frecuentemente elogiados por su alta eficiencia y habilidad para completar tareas rápidamente y de manera efectiva. ¡Oh, wow! Esta es definitivamente la máquina que todos desean tener porque quienes la poseen deben ser muy ricos. ¿Sabes qué están produciendo aquí? Este bloque de hierro caliente es como una rosquilla grande. Los herreros dicen que su trabajo es bastante exigente, pero a cambio pueden proporcionar una vida cómoda para sus familias. La miel no solo es un alimento delicioso y nutritivo, sino también una parte esencial de la cultura y la medicina tradicional en todo el mundo. La producción de salsa de tomate no es solo un proceso industrial, sino también un arte técnico que requiere cuidado, habilidad y compromiso con la calidad y la salud de los consumidores. Dios mío, este momento definitivamente no es para los débiles de corazón cuando se trata de serpientes. Este hombre es realmente valiente al atreverse a meter la mano. Como sabemos, las serpientes son animales bastante peligrosos, especialmente las venenosas. Su veneno puede paralizar nuestro sistema nervioso e incluso provocar la muerte. Sin embargo, los humanos no temen a estos animales por eso. Son cazados o incluso mantenidos en cautiverio para ser utilizados con fines medicinales o por sus pieles para servir a la industria de la moda de lujo. Y ya sea para sentirse triste o feliz, a los entusiastas de la moda, para los agricultores en países del este de Asia, tener una máquina de plantación de arroz como esta es una gran alegría para ellos. Mover árboles grandes ahora se ha vuelto extremadamente fácil gracias a esta máquina. Al mismo tiempo, los viejos tocones de árboles también se eliminan con otro tipo de máquina de manera sencilla. ¿Sabes por qué la gente necesita encerar la parte superior de cada botella de vino antes de llenarla y empaquetarla? La máquina de plantación de vegetales ha optimizado el tiempo y el esfuerzo, facilitando a los agricultores la siembra perfecta de plántulas. Dios mío, ¿entonces las casetas para patos se hacen así para mantener calientes a los patitos? No esperaba que una máquina cortadora de remolacha ofreciera una actuación tan impresionante. ¿Sabes en qué solución sumergen esas cabezas ingeniosas? ¿Por qué al levantarlas desaparece por completo la pintura y el óxido de hierro? Realmente no puedo distinguir si esto está torneando madera o metal, porque el torno es simplemente demasiado rápido y afilado. Algunos dicen que esta cinta métrica es asombrosa porque es una revolución del futuro. ¿Entiendes lo que significa esta afirmación? ¿Sabías que consumir calabaza puede ayudar a mejorar la salud cardiovascular y el sistema inmunológico? Con el continuo avance de la ciencia y la tecnología, las personas han podido utilizar robots para cosechar espárragos, pero aún así prefiero la escena de que sean cosechados a mano. La línea de producción de techos de metal es un sistema complejo que requiere profesionalismo y alta experiencia técnica. Es sorprendente ver a los agricultores capaces de sentarse y plantar cultivos tan eficientemente así. Por favor, ten paciencia y mira hasta el final para ver cómo se hacen los cuchillos de bambú. ¿Alguna vez has visitado una fábrica de sombreros? Es bastante asombroso. ¿Alguna vez has probado el sabor de los baobuns? Este tipo de bollo se sabe que apareció hace más de 1800 años y desde entonces se ha convertido en una parte integral de la cocina asiática europea. Desde el jugo fresco de naranja, las conservas de naranja, el mousse de naranja, hasta la ensalada de naranja y los tentadores postres, ¿quién puede resistirse a unas naranjas tan jugosas? El uso de cosechadoras de maíz reduce la dependencia del trabajo manual y acorta el tiempo de cosecha. ¿Crees que están cosechando verduras? Eso es tabaco. Cada semana las hojas se recortan así para que las raíces crezcan más sanas hasta el momento de la siembra. Detrás de escena de una de las granjas de invernadero de margaritas más creativas en los Países Bajos. ¿Quieres tener un compactador de suelo como este? Esta es la escena en los viveros de plantas antes de que aparezcan en tu oficina. Veamos cómo se hacen estas cuentas de madera, ¿te parece? Desde carnes hasta varios vegetales serán rápidamente y fácilmente cortados en trozos con forma de granada gracias a esta máquina. Si quieres cortar varios vegetales, esta máquina compacta puede ayudarte. La cosecha de cebada siempre me deja completamente encantado por su impresionante aspecto. Dios mío, los huevos no se romperán cuando se empujen así, ¿verdad? Para asegurar un buen crecimiento y una gran producción de frutos, es necesario quitar a tiempo las hojas secas de las plantas de fresa. A menudo solo vemos grañas porcinas modernas con cerdos rosa, dos y regórderes, pero sería un poco inusual verlos pastar libremente en colinas como estas. Sin embargo, los cerdos de crianza libre en las laderas son muy apreciados en algunos países porque su carne es verdaderamente deliciosa. Un dron puede ayudarte a crear líneas rectas para plantar cultivos en el campo de manera eficiente. ¿Los hongos son tu tipo de comida favorita? Las ardillas quizás no necesiten volar gracias a esta aeronave sin alas. Un recorrido por una empresa moderna de ingeniería mecánica te mostrará el nivel de avance que hemos alcanzado en este mundo. Las chimeneas estrechas y sucias no serían limpiadas sin este robot inteligente. Mira a esta cabra disfrutando. Parece que realmente ama ese cepillo. ¿Crees que cortar esas hermosas flores de tulipán es un desperdicio? Los duraznos se pueden disfrutar frescos o ser procesados cuidadosamente y enlatados, mientras se conserva todo el sabor de la fruta. Creo que los soldadores podrían perder sus empleos si este robot se produce en masa. ¡Oh! No esperaba que en el centro comercial se pudiera ver una actuación completa de estos adorables robots. Las fábricas de producción sin personal en el futuro probablemente se verán así. ¿No es así? El verano está aquí. ¿Quieres ir a surfear con este carro de montaña rusa? ¡Wow! Solo unos segundos para una soldadura. ¿Crees que deberíamos cambiar todos los trabajos de soldadura de metal a esta máquina? Dime, ¿qué tipo de maquinaria puede crear un objeto con un tamaño y forma tan perfectos como este? Solo sé que esta es una tecnología de Alemania. Si eres un entusiasta de los dulces, no puedes perderte este momento. Esta máquina de eliminación de malezas con láser cuenta con capacidades de reconocimiento altamente avanzadas, lo que le permite identificar qué malezas deben ser eliminadas. Si este ventilador pudiera ser mejorado, sería bastante útil en el rescate de personas en incidentes de incendio. Observa la diligencia en un área de fermentación para producir alimentos para el ganado y verás su dedicación. Para aquellos apasionados por Lego, este es sin duda su paraíso. ¿Qué significa la felicidad para ti? Para los agricultores, la felicidad es tener una cosecha abundante. Desde la cosecha hasta la creación de chips, esta fábrica se ha ganado un nombre en Juno, Alaska. El proceso de prensar láminas de metal en formas reales es visualmente satisfactorio. ¡Oh! Así que una roca grande puede ser cortada y dividida así. ¡Guau! Mira la velocidad con la que se empacan estos paños húmedos. Es realmente asombroso. Finalmente, si nuestros videos te han traído alegría, valor y satisfacción, por favor suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Te deseamos un día maravilloso por delante.